Parod etual, tirada extendida para el signo de Aries, mayo de 2017 con los temas trabajo, salud, amigos, amor, familia, dinero y en el centro la carta de la conclusión. Comenzamos con el tema de salud. Te sale el haz de pentáculos. Nos habla de bastante salud, de soluciones, si hay algún problema de salud en la familia, quizás de algún médico especialista con el que se encuentran que es muy bueno y que da clavo. En los amigos. Nos habla de que en este momento te sientes ciertamente un poco aislado de tus amigos, pensativo, reflexionando. Más sin embargo si tienes algunos amigos verdaderos, de esos que se cuentan con las manos y que no tienes por qué aislarte o estar dudando de las personas porque si hay gente buena a tu alrededor. En el amor salen los enamorados. Tienes que escoger entre dos personas o dos caminos. Esta carta nos habla de un cupido que flecha, te flecha con la persona más inconveniente, con una persona rica, guapa y dejas al lado a la humilde campesina. Quizás por interés, quizás por atractivo, pero no ves sus verdaderas cualidades interiores, de que quizás con esta persona serías más feliz, que recibirías más comprensión, más cariño, más empatía. Pero es tu decisión en ese aspecto. En cuanto a la familia, han tenido problemas, han tenido una gran carga familiar, ya sea por deudas, por problemas de antaño que ahora regresan. Y tú, con tu signo de Aries, que es un signo bastante fuerte, puedes ayudar a que la comunicación en tu familia mejore y que tomen mejores decisiones, haya más concordia, más reconciliación. Y que ese problema tan pesado que están viviendo desde hace un rato, pueda solucionarse o puedan proponer situaciones que puedan solucionar esta situación. Porque la verdad es que es una pena ver una familia que se puede desgajar por un problema que sí tenía solución, aunque no fuera en el inmediato, sino en el mediano o en el largo plazo. En cuanto al dinero, te sale el emperador. Aquí se puede evaluar de dos maneras. Tienes el apoyo de una persona de poder, que te apoya en cualquier situación. Cuando tienes problemas, ya sea que te presta dinero, o que te asesora, o que simplemente te dice, ven para acá, te doy trabajo un rato, en lo que consigues trabajo. También nos puede hablar de que eres una persona que toma decisiones, que eres un líder nato, que eres una persona que sabes escuchar, pero que también tienes autoridad. En el trabajo. En el trabajo. Con la sota de pentáculo. En el trabajo. Que no sabemos si vas a aprovechar, porque quizás en tu trabajo te encuentras muy a gusto y tienes miedo del riesgo, de buscar nuevas situaciones, que quizás al principio pueda representar un riesgo. Y estás acostumbrado a ganar tu dinero, a no tener problemas, aunque en ese empleo, pues no subas de rango o no tomen en cuenta mucho tu trabajo y seas simplemente la oficina de la esquina. Depende mucho de ti, de tu actitud, el desempeño y el desarrollo de tu vida profesional. La carta del centro nos habla de apoyos que nos confirma con el emperador. Vas a tener el apoyo de una persona muy importante, ya sea en tu trabajo o en tu vida familiar, que te asesora, que te soporta. Que en temas económicos, cuando has tenido algún problema, es una persona a la que has podido acudir y que te ha brindado su apoyo sin pensar. Vamos a ver el tarot de papillón. ¿Qué carta te corresponde? Te sale la 19. Vamos a ver qué es lo que dice. Dice, la soledad. Quizás te sientas un poco solo o sola en este momento. Tengas que tomar alguna decisión que no quieras tomar. Vamos a ver qué es lo que dice. Así que, Aries, utiliza tu intelecto, tu poderío para mejorar tu situación actual y no seas conformista. Al contrario, tienes que arriesgarte para vivir otras cosas, otras situaciones, porque la vida solo se vive una vez. Muy buena suerte y hasta la próxima.